Música 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 ¿Qué haces? ¿Estás haciendo...? ¿Ahorita? Nada Música 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 Siempre que me agraba este perfil y que te vayas para abajo, te voy a decir La papada Estabas quedando, dice que no es que lo tenia cargando, se estaba saboreando Ok Pero no le daba otra vez, ok? Les cuento algo chistoso de Dani, estuvo hoy en la tienda Hoy que día es? Ay chales, a veces me olvido presentarme Es que como es tarde, pues normalmente en la tarde ya no me presento, me presento en la mañana Les contaba que Dani hoy estuvo en la tienda temprano Y le dieron la comida frijoles y vieran que, que pedos la gente se aventara Pesaba que estaba cagado, pero no Nomás estaba entrando haciendo unos gases, pero bonitos Oh, miren esto A mi aberte por mero le cae un palo en la cabeza Me imagino que va a ser harto aire ahorita chicos Está lloviendo, hoy que día es? Hoy es jueves Hoy es jueves Y miren, ya se nos acaba de ir la luz otra vez Está súper oscuro Allá está aire encerrado adentro Y, pues vean, son como las ¿Qué edad será? No sé, no tengo ¿Cómo que edad será doña? Son las 8.15 Dice del día jueves y está empezando a llover aquí en el rancho Les comentaba que doña Berta, miren, por poco le cae sus palos en la cabeza Le dio por lavar en plena agua Quiso aprovechar la lluvia para lavar los trastes Y vean Y vean Ah, por eso no iba a ver, porque se puso a lavar Ya parece muy mojado Ah, sí mero Y vean qué bonito está El clima es tarde, ya está oscuro, eh Y miren cómo está todo El clima está todo bien Fresquecito, bien todo mojado Miren, vean cómo está Se está yendo la luz, se está regresando Y ya se volvió otra vez Por allá anda, ya eres con el celular Les recomiendo que el tiempo se haga Si se van las luces por sus ranchos Tengan los celulares bien cargados Por unas baterías recargables Por las lámparas, lo que sea que ilumine Para que no anden oscuras O si son de la vieja escuela y que usan veladoras, ¿verdad que sí? Sí Ya volvió a llegar otra vez, mira Se va y se... Para mí que ya es el que está apagando los focos Y vean, allá está, ya eres Se le antojó hacer hacer unos hot cakes Y será porque Por eso que empezó a llover Que ella se hizo unos hot cakes Y ella se puso lavar los trastes Los milagros ocurren, chicos Hay una aplicación Que mi suegro Fue el que me la pasó Y que me habló sobre esa aplicación Se llama... Ah, se fue la luz otra vez ¡Rayos, señorito! A ver, vuelve la luz Vuelve luz, vuelve luz Vuelve luz, vuelve luz Es todo Va a estar lombrando yares Me despido, me despido por la oscura Aquí estoy Qué bueno que tenemos los celulares recargados Hay una aplicación, Enis Que... Que se llama Meteore Es una aplicación que mi suegro por ahí Me dijo Que era muy buena para lo del clima Y justamente Hoy decía Que iba a llover Era un 30% de que iba a llover Y mire Si llovió De hecho Si... Si acierta en el clima La aplicación Se llama Meteore Por ahí Voy a ver si le puedo tomar una captura Ahí se las pongo Y... Es de 14 días Que da el pronóstico del clima Y les digo algo Si funciona Es buena la aplicación Se las recomiendo Por si gustan saber ahí Aquí Funciona Allá donde ustedes viven No sé si funciona o no Eh... Creo que... Quiero pensar que sí Y... Pues... Si... Funciona ¿Ya estuvo? Si yo terminé de la voz Trastes ¿Qué es lo que haces? Voy a bajar la voz Vamos a la voz Vamos a ver Vamos a ver ¡Tú! Agárrenme ahí, tío ¿Dónde la pongo? La voy por arriba Agárrenme, guachi A ver, corazón mío Corazón mío Qué hermoso Trae el pañal de al lado, mira Perfecto Le diga a tu papá Porque le llevó un pollo Y le di mango Y se está... Pes que dientes que te pintabas Le diga a tu papá Este niño ni me dice nada Nomás con una sonrisa Que no se echa ¿Ya? Ya Los conquista Ajá Ya mía, pero qué peces Yo no se aventaba ¡Jajaja! Los frijoles Los frijoles Los frijoles, chapa Arreglamos la cara Se le quitaban frijoles ¿Cuál me pongo? Sí, a mí me... A repuesto Voy a ver eso para arriba Porque si está bien pesada Vaya que sí es pesada, doña Si está bien pesada No Ay, dale Otra vez ¿Me salgo? Ay, lo que salga que alguien Me vale si es donde queda la boca Ya le di Sería menos hui Me vale si es donde queda la boca Y así Ahí está mirando Dale Mira cállate, está avanzando Mira cállate, está avanzando No le digo No le digo No le digo Qué peces tan mojo No le digo ¿Quién? No te voy a bañar ¿Usted? Adán No 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 te he bañado Ni yo ni damas Yo te quería y luego me voy No, papá Miren así es como se mira ahorita El clima, chicos Está bien oscuro todo Está bien oscuro todo Está bien oscuro todo Ahí están las doñas allá Qué chulada de clima tenemos Hace harto viento, cae poquita agua, se nos va la luz Las doñas aquí ya se empezaron a practicar Mi guachita de aquí Mi guachita de aquí Ahí Ahí En la escuela no Vamos a bajar a la mañana Vamos a bajar a la mañana Pero Están los comidos chiquitos aquí Hola Hola Perla Hola Cristian Hola ¿Estás bien mojado? Bueno, ¿qué tienen ustedes? ¿Por qué están mojados? ¿Y aquí andamos a los coritos? Como niños buenos. ¿Puedes dar las cosas con tu herramienta de trabajo? ¡Nani! ¡Vente! 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 ¡Vente para acá! Me da, me da cosas. Vamos a ver que a mí no me quieren, me ponen ese coche. ¿Y ni me quieres? Con ellos en el salón y él también. Ah, pero eso ya lo sabía muy bien. Es que los niños actúan por el instinto. ¿Saben dónde hay algo nuevo? ¿No quieres que miran así? No, y espérate cuando ya empiece a ver de las galletas y todo eso. ¡Hola, Kimberly! Bueno, Kimberly, ¿estás bien mojada? Me queda acá muy chiquita la ropa ya. Parece fantasma, Kimberly. ¡Parece el pollo mojado! ¿Qué le mandan salir a todos sus fanses? ¿Qué le mandan decir a todos sus fanses? Que mucho luz y que se cuiden mucho. ¿A todos sus fanses? ¡Fácense! ¿Qué son fanses? ¡Fácense! ¡Fácense! Yo creo que ardió por el aire. Dijera por el aire. ¿Qué? ¡Casi que acá hay una rama ahí! ¿Sí? ¿Esta era el rama? No, la otra. Entonces, el avión también hay más trompadas a la rama. Si me andabas pegando tarugas y sopas se levantó sobra. Yo estaba cantando. ¿La partió entonces? ¿Esta lata arriba? No, yo estaba acá hasta oriéndote de miedo. ¿Por eso yo vivía entonces? No, cuando estaba en el aire. Miren chicos, ya llegó la luz. ¡Gracias! ¡Adiós! Ya llegó la luz, nenis. Se estaba pegando. No, la verdad. Estaba así. ¿Qué ves así? ¡Ah, lo puedo ver! Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No, luego el celuete empieza. ¿Cómo la asma? ¿Ahora no le hizo? Le enseñé. ¿Cómo la asma? No, yo le digo, va a tener algo así. ¿Verdad pollo? Le dio agua. Le digo, va a tener algo así. Le digo, va a tener algo así. Me lavo adentro y que me lavo las manos. Y que pues, que como que le dije el dedo un poquito. Es que dije, la cortina ya no se le va todo, ¿ah? No, nada. ¿Tú me la asma? Te recuerdo como, Junior, como los becerros, cuando, este... ¿Te acuerdas cuando comían como un sirián? O quedaban como lacranados. Ah, cuando estaban hierbados, ajá. Sí, así lo hacen. ¿Te acuerdas como le hacían con la boca? Así mero. Y así le hacían al niño y le decía, Dios mío, no le pasaría algo. Un frijolazo mal acomodado. No, no le habíamos dado a comer nada. ¿Frijol? No, fue ayer. ¿Me daño a gusto conmigo? Yares, los pedos de aquí ya me sentó así. Que diondísimo. Nada, ¿me? Dice yares, este guachaco, salí bien igualito a ti, dice. Y hechos pelos que diondos dicen. Que diondísimo, doña, me paré por las ruedas del pañal, dije yo, estaba en cinco minutos para que termine. Voy viendo nada. Y después a pasar el ratito otra vez. Dije yo, bueno. Ah, pues eran los gases que se andaban tirando. Muy bien es que se pegan en el pecho. Así está, al menos, yo estaba pegándome de resistencia. Y si no le quedo, aquí. Y si no le quedo, aquí. Y si no le quedo, aquí. Y luego a veces. Chiquitito. Chiquitito. Mira la matadora. El chiquitito tiene la mano siempre para atrás. ¿Quién? Bueno. ¿Quién la tiene para atrás? Sí. No. Sí. ¿Pero por qué si no le quedo cargado en barra moda? Pues según la creencia que una mujer embarazada lo carga. No. Está bien. Es porque lo cargamos con los brazos. Se ve más media, sí. Cuando le ves que vienen en la carretera. Sacando el pecho. Le gustan grandes. Le gustan gordas. Moto, moto. ¿Y? Ah, otra vez. No se preocupen, aquí te vamos a hablar. ¿Quién estás al lado aquí? ¿Quién estás al lado? Mira aquí, perece. Mira cómo aguantabas, mira. Cuando llegó la luz guachista, aquí en el Pichote, que fue en el año 90 y tantos. Cuando había dinosaurios. Antes de Cristo. 80 y tantos. Antes de Cristo. ¡Voy! ¡Voy a mamá, por favor! Hola. ¿Quién estás al lado aquí en el Pichote, que fue 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 en el Pichote. ¡Voy a mamá! Y luego ya cuando pusieron la luz bien, que la enamoraron, que tiramos todos los aparatos. Toda la gente. Pues antes alumbrábamos con aparatos. ¡Oh, los aparatos que me dijiste! ¿Quién era? Era petróleo. ¡Ahí había petróleo. Ajá, y que tirábamos los aparatos. Y luego entonces, que cuando ya se iba la luz, antes no era como Rita, ahorita la luz se va y ya no llega un rato mañana. Y antes vamos a la quinta, diez. ¡Voy a pedirle! Ahí estábamos, todos los aparatos, los basureros. Y las planchas de hierro. ¡Segura! Eran planchas de hierro, los ponías en las brazas. ¡Oh, ¿es serio? Sí, no se miraba. Dos, tres. Ah, pues tú eres de los dos mil ya para acá. Sí, mira. Tú eres de las nuevas. Ajá, para planchar usábamos dos o tres planchas. Estaban planchando una, pero la otra estaba calentando. Se me revela que la doña es Rose, cuando cuenta la historia del Titanic. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo soy de la Titanic, de 99 años. ¡No! Me fuimos desartugada. ¡Antes, antes! ¡No! ¡Respeta tu oceana! ¡Respeta tu oceana! ¡Antes, ya, doñito! ¡Es lo que estaban diciendo con tu estricto! ¡Dijala la baba, después a tu oceana! ¡Dijala la baba, y te traes algo conmigo, o sea, dime tu estricto! ¡Mam! Yo no tengo nada, bando. ¡Sí, mamá! Sí, mamá, yo no tengo nada. El problema es usted, dime. ¡Oye, mamá, ¿qué dijo? ¡Oye, oye! ¿Tiene que decirlo? Dice, yo no tengo nada. El problema es usted, dice. Dice, Yarit, yo no tengo nada. El problema es usted, dice. Sí, ya está. Me parece que me ha deseado un hijo. Y todavía no digo. En mi muestraba está doñita y un corazón. ¡Rátila, puedes! Tú me dices que me coñan. ¡Ratín, no está cerrada! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Ay, no, pues! ¡Rátila! ¡Rátila! ¡Ratín, ya veo que traje un estudio mismo! Voy a poner detrás de cámara. ¡No! Yo le pregunté, ¿está grabando el mamá? Pero el niño me había extraído. No, mira, ¿qué está acá? Ante esos pedos y el sudor de mi madre... No le puedo sacar por nada, porque se ve el corazón bien grande. ¿No le he dicho que no? ¿Hoy? Sí, un corazón solo. En el libro de ti. ¡Ah, en el video! ¡Perdóname, no! ¿En el video? ¡No! ¿Qué pedo dije? ¡Amos, enocencia! ¡Nikki! ¡18! ¡No! ¡17! Es que el video que yo le grabé a ella... Está bien chistoso. Eso era esto, todo lo suelo... ¡Ya va, chefe! Sí. ¿No sé? Sí. ¿No está el video? ¡Oh, el de la playa! ¿Anda vamos allá en el hotel, no? ¡Ah, todavía me lo mandó! ¿Cómo dirá? ¡Ajá! ¡Amos, el cerro! ¡Ay, cariño, hermosa! ¡Era! ¡Era, Ira, Ira! ¡Combra, tira! ¡Amos, el cerro! ¡Tira! ¡Uy! ¿Qué, platicar? ¿Él está hablando? ¿Él está platicando en su idioma? ¡Pon chico que le quiera hablar! Ahora que va que el gordito y yo creo que van a estar casi igual de grandes. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando me metí a la luz. ¡Sí, chefe! ¡Nomás ya se fue la luz! ¿Por qué echas la luz? ¿Ese chisme? ¿Está ahí el petróleo? ¿No te acuerdas, Dere? ¿Verdad que te acuerdas cuando tiraron los aparatos? ¿Cuándo llegó la luz en aquellos años? Sí. ¿Tú vivías aquí? Sí. ¿Tú tiraste los aparatos también? Sí. Las planchas, dada. Me acuerdo cuando le metí un aparato a David en la cara que quieren quemar y dijo ¡DON! ¡Cayó el aparato! ¿Cuál, no sabes? ¿Por qué quería quemar? ¿Y eso? ¿Y la cabeza? Eso no fue nada. Llegó agresiva. ¿Andabas con el aparato en la cabeza? Ajá. Y nos morimos. ¿Por qué estamos? A ver. Jugábamos a los tortillos. Luchábamos tortillos. Sí, la cena. La cena. Se hubiera saliendo a jugar ahí. Ajá. Las mujeres ya después eran guerreras. ¡Ay, también no me he mojado! Ya estamos como ya. Ya podemos verlo. ¿Voy está allá? No, ya estamos muy atrasados. Ay, ay, ay. ¿O estábamos picando de que mi mamá se estaba asogando que las mujeres ya no son como antes ya? ¿Ya? Se pierde el amor. ¿A ti cómo te va? ¿A ti cómo te va? ¿A ti cómo te va? ¿A ti cómo te va con tu nera? ¿Voy a mi? ¡Voy a mi! ¡Voy a mi! ¡Voy a mi! ¡Voy a mi! Yo te traía despensa cuando eran novios. ¿Cuándo eran novios? ¿Cuándo eran novios? ¿Cuándo eran novios? ¿Ya no te quieren? No ni novios. ¿Yo le he dicho que no? Ahora dije la doña esa. ¿Yo dije la doña? Yo dije la doña. Sí. Yo le digo chabla, tengo como doña y un corazón. Sí. Así que estoy acuento. ¿Y a ti tu nera cómo te quiere? Esta es doña moderna. ¿Y a ti tu nera cómo te trata? Ya saben que me dice tu nera, parece para Dios. Ah. ¿Pero a ti la quieres o no? ¿Cuántas quieres? Péngale, pásil. ¡Péngale, pásil! Muy relajante, pásil. Péngale, pásil. Péngale, pásil, 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 pásil. Pásil, pásil. Mira, mira. ¿Cuánto hay vicio ya da? Sí, pues, porque hay un barbamos. ¿A ver? ¿Cuándo os pásil? No, 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 no. Que tensione. Lévan enchimos, ¿son pa' qué? ¿No pueden tenerla abarra? mira tus pedos de los papas pican tan muchos hola 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 gorda hola ¿Qué dice el futuro? Ay, me lo vi negra ¿Cómo se está? Ahí está Hola ¿Qué tal? Estoy pensando en el ratón Soy un hijo Hijo de chato Soy hermano Por chivato Por chivato Por chivato Ay, no hay culacanazo Ay, pues Tú me quieres Tú me quieres Aplácate ¿Por qué me tienes miedo? Te gano Me vale Me vale, te gano Me vea chismoso Me vale, te gano Pollo, a Foxy le ganas Sí 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 Pesa 100 kilos ¿Cuánto fue? Qué chismosa eres Pesa 87 kilos Qué bueno, que me bajes Ay, perdón, perdón ¿Qué es? ¿90 o 92? No sé Pesa 90 Ya, fuera de broma Pesa 90 kilos Pero sí Sí Dime O sea, dime tú ¿Acaso me las cara de modelo? Nací para ser modelo No, mi hijita Nací en México En Guerrero Andara me puse comida O sea, ¿sí sabes eso? Sí Dice que sí saben eso Pero sí Pero sí pesa como joven solo 22 Pero qué cuerpazo se caga también O sea, o sea, cuánto pensar O sea, cuánto pensar O sea, cómo no me va de nada Yo peso que es 67 ¿Al 92? ¿Dónde fue que te apliqué la plancha? Que no traes que salir nada ¿Ya no querías? O creo que fue en el sofá Fue en el sofá, no Que pero la venta de encima Ya no podía salir Mira, me metes a ver como que Pollo Ya la como hombría Ah Ya le cambió la voz ya Simón Dice Ya soy hombre Ya escucho corridos ¿Y pollo? Y ya ni los maseríes Ah, ¿por qué? ¿Ya dices pollo? No, yo soy niño ¿Pollo dice que no? No ¿Pollo dice que no? No ¿Puérame mi cosa? Úscale Espera ¿Dice que serías pollo? No ¿Qué edeserías dice? Yo pago los 40 pesos Si se iris ahogando Pero mira Te voy a dar 40 pesos a ti ¿Qué edeserías dice? Te voy a dar 50 A ver ¿Cuál dices? Te voy a dar 50 pesos 50 pesos No le voy a dar nada Yo sí les voy a dar nada ¿Y se los voy a dar nada? A ver, se los voy a dar No Los he hecho a la pila de una vez y los voy a decir a su madre Avisaditos están Les digo a su madre Así que no me calles Te callas tú Avisaditos están y saben que sí les digo Con esos ojos dan miedo eh Son 50 pesos No No hay nada ¿Y si te los doy si me dices qué dicen? Hay cosas que me lees A ver, dile Sí Mira, tú le cooperas a otros 10 ¿Le cooperas a otros 10? ¿Le cooperas a otros 10? ¿Qué? 60 60 60 pesos No se preocupen No se preocupen Mira, yo los dejo entrar Yo los dejo entrar Yo los dejo entrar Allá Tráeme la casera Tráeme la casera Tráeme la casera ¿Eh? No amigo No te lo creas No te lo creas Luego me dice Luego me dice ¿Cuál? ¿La visita se está lejos? Ya sé Te la sigo aquí afuera Yo te la sigo y gratis ¿Eh? ¿También? ¿También? ¿También te lo creas que tú me dices? Si quieres Yo te he dicho No serías casadas La única que me salió la otra vez Y te la dije Pero fue como de Ustedes saben de caracol A ver ¿Qué es lo que haces el caracol? Va, va Yo le dije así No es así Bueno, vamos a ver si ¿Qué te he dicho? Baboso perro No hay Así me hago Así me hago Igual ¿Qué te dice a ti? ¿Y tú cuál dices pollo? ¿Cuál te lo sabes? No sé Deséame Ilumíname Ninguna que no te sientes Ninguna No te sientes No te sientes ¿Entonces te sirves pollo, guachas? No 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 Bueno, luego las amenazas luego No se dejen manipular, guachas Hay puro feminismo y está ya ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál le veinte más? ¿70? ¿70 pesos? ¿70 pesos? ¿70? ¿Constitución? Condición ¿Qué puedo y la valora rayada? ¿Cuánto? ¿80 pesos? ¿80? ¿80? ¿80 pesos para que...? A ver, ¿tú Cristian? ¿Todos los que dicen? ¿80? 50 pesos y todas las groserías que dice pollo 50 y 50 100 pesos no te rajes yo pongo 50 100 pesos para que me digan todas las groserías que dice pollo 100 pesos y se los damos ahorita y díganme todas las groserías que dice pollo son 100 pesos y luego se contenta amigo no pasa nada luego se contenta no pasa nada él no puede vivir sin ustedes una gallina no puede darse sus pollos ok tú eres la guajolota 100 pesos para que me digan todas las groserías que dice pollo ¿se animan? perla ay cuánto dinero 100 pesos 100 pesos ¿qué me lo va a decir? el sucate ¿ninguno? mira son 100 pesos el repartir se comen unas cocas lo que sea nomás es el saludo a ver quién pero el teluano más fiel a los chismes ¿qué le sería ese pollo? tomar 100 pesos a ver quién me lo paga 100 pesos mami son 100 pesos son 100 pesos eso no jodas le voy a fumar ¿eh? calla mira pollo no le va a ir les garantí su protección de pegar no le va a pegar yo le voy a decir que no dijeron nada pero ya no mira los videos se los mira 100 pesos a ver ¿qué deber sería ese pollo mami? ¿cuál les dice? ok tú perla ¿cuál les dice? ¿cuál les dice? ¿cuántos subes? 120 120 pesos para que me digan las groserías que pollo dice Kimberly son 120 pesos perla el que me diga se lo va a el dinero se lo va a la persona que me diga las groserías que es pollo si ustedes si ustedes me dicen entre los tres me la dicen los reparto entre los tres pero si tú me las dices te lo voy a dar a ti si tú me las dices te lo voy a dar a ti o si tú me las dices yo te lo voy a dar a ti son 120 ¿entonces nos van a decir? ¿si nos van a decir? ¿si nos van a decir 100? a ver ¿cuál es? ¿cuál es? ¿que вроде de 10 y pollo? lo剁 150 wow wow no doy ¿quién los da a ustedes? no te he dicho ¿seguro? seguro seguro ya quedó grabado ya quedó grabado a ver ¿seguro que no te fija dinero western afn seguro que no te fija dinero seguro que no te fija dinero seguro que no te fija dinero a ver se seguro repíteles a ellos repíteles a ellos si no te fija dinero no te montan dinero que repite que repite que repite ya ven que si la mira no le cambien el tema ya ven que si los da dinero a ver 150 pesos a ver a la cuenta de tres si no me van a decir para deshacer el trato uno dos estás contando tú estás contando y yo vea pones 100 200 pesos última oferta 200 pesos 200 pesos para el que me diga que quiero ser ese pollo 200 pesos no se anima 200 pesos una dos no sé que estamos 200 pesos a ver dime a ver tú me quieres decir que grosería es ese pollo ya acabas de la de dos y medio Cristian que grosería es ese pollo te vamos a dar 200 pesos que grosería es ese pollo te vamos a dar 200 pesos que grosería es ese pollo te vamos a dar 200 pesos mas así Cristian 200 para ti solito exactamente bien tu vas a dar 100 a mi yo pongo 100 200 pesos ya puedes estar con una de dos y medio de motocicletas ¿cuál es Cristian? me dice a ver Cristian que grosería es ese pollo mira ya tiene que hacer las uñas allá no vas a decir Cristian ya la de dos y media y media vamos ya vamos ya vamos ya vamos ya dejen que se vayan para que me vayan así medio yo mamá los traje y yo me los llevo no te voy a decir no te voy a decir tienes que sacar la cámara déjale pues ya vete mejor así para que no se sientan amenazados pero ves a Cristian con sus sabritas guamán llenas de sabritas y cocas que mierda tiene pollo ay no es cierto pandilla pollo 3 se acabó la oferta nenes ok última oferta no 200 pesos otra vez para el que me diga que grosería es ese ya es la limonera cállate ya que me dice que me dice ninguno ninguno ni modua nadie quiere decirme miren se cancela el trato se cancela mejor usamos para la pizza si mejor usamos para la pizza si mejor usamos para la pizza y aprendamos a hacer que es mucho que no lo vamos a hacer danielito 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 algo papá salud raza feliz viernes hoy es de viernes y el cuerpo lo sabe vamos a ver como dinosaurios mire que se va a la casa era ya está chateado no has limpiado amigo? eh? no has limpiado a donde? a este costrito es que van a comer? calito de pollo vamos a dar ¿no? y hay que dar 2 pejas 3 estamos a llegar yo nomas Ella ni pollo come Pues mira Para que haya tanta comida Ni me lo atrevemos comiendo Pues ellos nomás solos Tú comer un poquito ¿Quieres cargarlo? Quisiera pero ando aguantada Acá con la basura No te quiere Andamos cortando basura con las manos Ya me lo termino No, aquí lo vas a hacer tú ¿Qué? Mira, todo atrás No sé ¡Dale! ¡Apa! ¡Mi carazón! ¡Qué lindo, qué lindo! No, porque te voy a lo otro Por lo otro no te voy a cargar ¿Puedo decirte comer? ¡Halo! ¡Que lo ponga! Ya está grande, ya está viejo carroño Que lo haga él No, yo aprendí así ¿Quién lo ponía? ¿Eh? ¿Quién lo ponía? Yo Lo ponía yo No es cierto, es mentira Yo mero le ponía ¡Enséñalo! Ponlo y enseña De pasar Puedes notar las manos Voy a empezar ¿Estás exigente y puede el plano? ¡Mira cómo estaba acá! No fui yo el que lo tiró O fue el aire Yo vivo acá Para acá abajo Dijera que estoy del cuadrado para adentro Deben decir que es lo malo de vivir con la suegra ¡Ni empieces! ¡Ni empieces! ¡Ni empieces! ¡Ni empieces! ¡Ni empieces! ¡Ni empieces! Es lo malo de vivir con la mamá Luego Ya vamos a comprar una casa ¡Ni empieces! ¡Ni empieces! ¡Ni empieces! ¡Ay, tira! ¡Y empieces! ¡Qué atorgao es eso! ¡Ni empieces! ¡Lanca! ¿Eh? ¿te miro blanca? ¿Sí? ¡Chapiadita! ¿Sí? ¡Sí! ¡Mmmmmmmmmmmmmm! ¡Sí! el huach hoy está aquí tu papá y Vili salieron cuesta semana de noche como duro la noche de mi amarte me gusta como huele ya más hago ejercicio y te voy a dejar esas ramas me gustaría llevar la bicicleta me gusta de aquí todos los días si yo quiero hacer en esta ciudad también ahí está todo ahí están las pesas está todo ahí yo quiero hacer ya 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 es justo y necesaria es justo y necesaria me encanta me ama es hermosa me ama me ama me ama ya está bajando de peso si estamos todos haciendo ejercicio pues ahí están todas las ligas las esas la camisa para que hagas ejercicio para que se acuerde para los brazos están las mancuernas ahí está todo para que hagas ejercicio ahí está todo está brazuda que todo está ahora me encargo la caminadora pero la eléctrica la eléctrica está bajando aquí también verde no estoy esta enfermera mira 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 tu padre no es exilio papá tu padre no es exilio yo le dije que yo soy como detrás de cámaras ¿a poco te lo quieres? me voy en la casa me lo llevaría pero tengo y tengo que ir a refugio también hay que hacer algo para coger algo pues ayer como verán se fue la luz tuve que poner el colchón ya listo por si nos quedábamos sin luz para no estar sufriendo las calores a mí me lo dejé en la en la andadera ahí está no me caí y ya le he hecho yo en mi bache vente pa acá viejo ponlo pa acá vente pa acá vente pa acá eso vente pa acá vente pa acá eso se le cierra la puerta se le cierra la puerta vente pa acá viejo vente pa acá las tuve que poner para pues si se vea la luz nos íbamos a estar muriendo de calada adentro en el cuarto pero pues la puse por si en caso ya estábamos prevenidos ahora lo que voy a hacer la voy a desinflar la voy a guardar y voy a guardar también el nylon que está abajo así lo compré también especialmente para la cama porque hay veces que hay piedritas un palito o algo y no va a decir que la va a rotar y va a salir más tarde después esta la dejó a Michi cuando vino cuando fue no recuerdo bien pero la dejó a Michi me la dejó a mí esta para cuando la ocupes ahí está otra vez chulada miren chicos acabo de ir a ver los otros ahorita a arreglar una camisa que que me quedaba un poquito floja una camisa roja que la uso para el traje y por ahí le compré unos detallitos para yares dulcecitos por ahí y vamos a ver cuál es la reacción que va a tener ella ya llegamos a la casa y la traje a un de guardar mira aquí las tengo son puras cabritas un bus vamos a ver qué me dice hola bebé hola bebé hola bebé qué vida paisanos oh papi mira esto es mi cita de gusto ¿no? ¿no? mi amor ok chécala chécalos entonces dime si me lo sí o no hasta ahora está bien ya está mi amor ya vas a ver más mis gustos ¿eh? ya la vas a tener más a mis gustos ¿te vas a ver esto? a ver no es por tus gustos siento que eso me lo comería yo entonces estamos unidos no solamente por eso también por esto no solamente por esto también por esto oh sí yo siento que me ganó me ganó un muy merecido beso gracias qué rico bueno vuelve a mostrar chicos porque ya tengo si gustan acompañarme venganse miren chicos a mí desde el día de ayer que se nos fue la luz le digo ya eres sabes que mi amor para la mañana siguiente si puedes prepararme un caldito de pollo con cebollita y jitomate y vean ya me lo preparo con algo de chiles de vinagre para que agarre un sabor picocito te está pensando agua la saliva y pues una comida muy rica así que si por ahí ustedes ya comieron yo les quiero decir que buen provecho si están comiendo y si no pues que bueno que ya comieron yo voy a la morcer ahorita y pues espero disfrutar de estos sagrados alimentos así que provechito chile de vinagre chile de vinagre